Hola mis amigos, te saluda Víctor Narváez y en este vídeo te quiero explicar lo que es un sonido monofónico y un sonido estéreo. Tú, al adquirir un parlante, estás adquiriendo un sonido monofónico. Es como escuches con una oreja. ¿Qué es sonido estéreo? Sonido estéreo son dos parlantes, que sale el sonido en dos canales. Nosotros escuchamos en estéreo, L y R. Por eso te recomiendo siempre adquirir dos parlantes Sony con tecnología Bluetooth estéreo para que puedas tener un mejor sonido y un sonido estéreo. Para mayor información, te dejo mi contacto. Gracias.